Presten atención al segundo tiempo que hizo el comandante David Pizarro contra Perú. Caviar, caviar. Y la primera que toca. Y cinco errados, nada más. En un tiempo, ahí recibe un toque perfil, cambio de frente. Al pie de isla. La bola recorre 45, 50 metros. Pero es todo un equipo relativo. Y ya está de nuevo. Ahora es claramente ser el eje. Tocar y moverse, tocar y moverse. Control y pase a dos toques. Para lograr que Perú salga. Ya estaba con 10 por la Estudio de Zambrano. Ya la tocó seis veces. Sí, sí, sí. Otro, timba, otro cambio de frente. Al pie de isla. Al mismo lugar. Mano a mano contra Carrillo que lo perseguía. Y acá. Aránguiz, quien recibe Pizarro de nuevo. Y ahora ventilando para el otro lado. Para Alexis. Radio de acción. El centro, el panorama. Un pase de primera. Hay algo más. Hay que dársela a Pizarro. Y Dal dice, no, 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 no pateo. Tengo gente encima. Pizarro está ahí, listo para ser vértice del triángulo con el pase atrás. Es impresionante todo al trotecito. No hay posesión sin triángulo. Y mirá, la colgadiza. Está habilitado. Eso termina en gol. Esa es la pelota. Era uno de los goles del campeonato con un pase extraordinario de Pizarro. Hay jugadores que con los movimientos, los gestos, te das cuenta de su sabiduría, ¿no? Piqui. Mirá la larga. Mirá la larga, por favor. Otra vez al pie de isla. Isla. Pero nosotros no somos cultores del pelotazo por Tessi. No. Pero la pelota al pie de 30 metros. Sí, mirá, mirá, cinco peruanos en su radio de acción. ¿Qué hace? Al otro lado. Es impresionante. Pone a Vidal y él sabe que tiene una etapa más para jugar con Isla. Triángulo, vértice retrasado. Él, ya le marca el pase de Isla. Está fuera de juego y dice, no, mejor se la ve a Vidal. Entiende todo. Un gol como Pizarro marca los ritmos de un partido. Es capaz de marcar el teléfono. Mirá, mirá, mirá. Corre, ¿eh? Porque la línea amarilla. Piqui. Sí, y ahí se mueve de nuevo. Ese pique. No, 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 para atrás y otra vez. No, no. Y ahí ya va a mostrarse. Ahí recibe. Triángulo con los centrales. Merel y Pepe Rojas. Conduce. Porque acá tiene tiempo. Y siempre el destino seguro. Jugar simple. De eso se trata. Se suman al diálogo Valdivia y Vidal. Él está desmarcado. Bueno, ¿qué hago? Insisto por la derecha, porque además él ve que Valdivia. Se escapa de la marca. Mirá la jugada que arman. Se traba a Ranguis en la definición. Solo. Solo. El reflector lo apunta a él. Ahí recibe. ¿Qué hace? Mucha gente de un lado. Entonces para el otro lado. Y ya Perú tiene que correr, tiene que vascular de un lado al otro. Ya sabía. Chile con posesión de pelota. Sabe todo antes. Mirá donde recibe. De espalda. Y mirá la pelota que pone. Por lo mismo no donde empezó esa jugada. Exacto. O sea, algunos son pases cortos. Serán inevitables, necesarios, propios de cualquier volante central. Hemos visto a jugadores complicados. La pelota cruzada a 25, 30 metros para cada lado. Y sobre todo con la facilidad con la que cambia de sentido. No tiene el imán y la tentación de devolverla para el mismo lado. Ni de girar siempre. Elige siempre. Es un placer ver a Pizarro en el segundo tiempo. Digo el jefe.